Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desmantelado en la barriada de Cancelada un punto de distribución de dosis de droga listas y preparadas para su consumo. La operación que se llevó a cabo el pasado día 23 de octubre ha permitido la detención de cuatro personas, una de ellas menor de edad, por su presunta implicación en los delitos contra la salud pública. En el registro domiciliario se han incautado un total de tres kilos de cogollos de marihuana almacenados en 17 botes y 36 plantas de cannabis con un peso de cuatro kilos y medio. En otra operación agentes de Policía Nacional han detenido a un fugitivo reclamado por las autoridades de Reino Unido por tráfico de drogas. El detenido natural de Liverpool tiene 29 años y fue interceptado cuando se disponía a entrar en un gimnasio de Estepona por agentes especializados adscritos al grupo 3 de Estupefacientes y Relaciones Internacionales de la Comisaría Provincial de Málaga. El ahora detenido fue condenado a 10 años de prisión por narcotráfico en un tribunal de Irlanda.